hola bonillas carbonilla soy ardo bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en 10 universo y hoy voy a enseñar cómo conseguir el poder celestial vale en ese caso tengo que poner un detalle es solo para la gente legendaria no vale para la gente que tiene el acceso o premium o el normal o el nunca que ha sido el que nunca haya sido premium entonces en ese caso lo podremos hacer de dos formas primero o podemos tener estas marcas que te que te las dan cuando cuando tienes el legendario vale esas marcas de ahí a la derecha vale tengo 1500 se podría comprar tanto como por aquí como en ese caso comprando las en el store vale te metes en catálogo de compra a ver si me carga rápido porque siempre suele tardar esto un montonazo va como el culo no sé si es por los servidores por mi play o porque es pero va siempre muy mal vale aquí en mejoras tipo de poder podéis comprar lo que queráis vale el tipo de poder lo gastados con los cuesta 10 euros y lo podéis cambiar también vale y en ese caso es sólo para legendario lo que son los poderes nuevos vale os lo voy a enseñar cómo cambiarlo este es mi inventario es un legendario mirar aquí está un juego que citó demás a ver esto de triunfo para la saca saca ahí vale pues tenemos este el tipo de poder es para cambiar el poder ya sabéis que el yardo lo tengo de naturaleza entonces este mi jugador para quien lo para que no lo sepa es con el que empecé a grabar de su universo en este canal o en mi único canal y pues nada vamos a darle aquí como veis tenemos todos los poderes si sólo tenemos el premio no saldrá creo que sale fuego tecnología hielo luz y mental y ya está y brujería creo luz no sale luz no sale y sale brujería vale pues sale de todos los poderes de cuanto ya sabéis que estoy haciendo el road to nivel 30 con quantum pero bueno vamos a a darle a celestial no estáis preparados chicos yo no joder yo no estoy preparado vale perfecto ya la que vale el celestial es de sanador evidentemente lo he hecho con un yardo porque yardo en ese caso es naturaleza y es sanador también para que no tenemos que comprar ninguna otra armadura armadura ya tengo la armadura a tope verdad estadísticas si sigo teniendo toda la restauración a tope y demás vale perfecto se me ha quitado uy uy como mola y ya como veis abajo se me ha quitado todos los poderes vamos a hacer vamos a poner los poderes rápidamente supongo que más o menos serán iguales que la última vez bendición pero que es esta mierda bueno yo creo que lo voy a cortar por aquí vale voy a colocarme todos los poderes voy a ver lo que me hacen lo que no hacen para poner exactamente lo que lo que deseo y cuando haya terminado continuamos vale chicos chao bueno chicos pues ya estamos por aquí como ya veis me ha puesto todo lo que es la barra de poder la gracia me ha costado bastante porque es un poco distinto lo que es a la naturaleza pero pero bueno la verdad es que lo he puesto así de esta forma no sé si estará correctamente si sino pero bueno os voy a enseñar qué es lo que es lo que he puesto así me deja entrar que siempre le pasa lo mismo esto vale nos vamos a rasgos rasgos por favor conjuntos sanador y mirar tengo la bendición la primera bendición que lo que hace es te envuelve a ti a otros tres miembros de más heridos del grupo en un escudo protector que evita sufrir más daños vale pues por ejemplo baja mucho la vida a un tío y por ejemplo no tengo maná para darle vida pongo esto directamente y y le cubre a esos a ti y a los tres miembros vale más más dañados serían cuatro en total evidentemente a todo el grupo si sois un grupo de cuatro luego tenemos renovación devuelve la instancia devuelve el instante de salud al mismo lo más dañado del grupo y a ti mismo vale ese es fácil es el que tenía en naturaleza igual luego te alimentas de armas de tu objetivo te causa daño prolongado los aturdes y otros los atres hacia a ti y ensalador el consumo de armas o liberación de las mismas o restaura la salud de forma prolongada tus aliados cercanos y a ti eso también está muy bien para hacer una prolongación de salud y tenerlo siempre funcionando este las prolongadas siempre tienen que estar activas te cura a ti hasta los tres miembros del grupo más cercanos a ti vale pues este por ejemplo yo lo he puesto así para hacer una combinación primero metemos una prolongada y luego metemos una curación rápida a ti y a tres miembros de tu equipo no sé si con ocho saldrá pero bueno ya lo probaremos luego tenemos esta que es curación a siete miembros de tu grupo y luego la supercarga que yo creo que es más o menos igual sería igual que en naturaleza me quedan dos también he puesto poderes representativos poderes poderes representativos que he puesto lo que es estos dos vale voy a dejar estos dos poderes para que me digáis si me tengo que poner alguno de aquí o no sé si me recomendáis alguno vale yo soy un novato por decirlo así vale la primera vez que me pongo el celestial y la verdad es que que mola bastante el escudito este él es el que lo el que decía vale que bueno pues eso el escudo da la protección este es mazo rápido este me gusta y este suelta una luz aquí inmensa bueno este tampoco es muy rápido pero está bien y este bueno la verdad es que más o menos de velocidad los tengo puesto más o menos igual como tenía antes y yo creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo descargarse el celestial los poderes más o menos que hay que poner sin haberlos probado evidentemente y nada espero que os guste si queréis alguna instancia o o algo por ejemplo para para enseñar los poderes directamente jugando matando enemigos y demás pues eso tenéis que poner los comentarios darle un me gusta un like me gusta otra vez un like un me gusta otra vez y ya está y puta joder así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao